Así es, gracias compañeros en estudio, audiencia de Canal 6, en este momento me encuentro con el doctor Carlos Zumaña y es que este aumento masivo de los casos de coronavirus, doctor, cada vez preocupa más al país se han cumplido las gráficas que usted predestinó hace unos días Sí, mire, estoy realmente triste, quiero empezar diciendo una frase de un físico el físico más grande que ha tenido el mundo, quizás el científico más grande que ha tenido el mundo que dijo que solo hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana hoy los hondureños hemos actuado de una forma estúpida, los médicos estamos molestos molestos porque nos preocupa la salud de ellos mire, esta gráfica que hemos estado discutiendo gracias a los propietarios de Canal 6 que me han dado muchas horas al aire, no son brujería, son producto del esfuerzo de un grupo de científicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, el único modelo para nuestro país y para este día, entre el 21 y el 25, el modelo proyectaba que iban a haber entre 60 y 105 casos tenemos 56, hemos rebasado el punto del no retorno estos modelos van semana con semana para la próxima semana contemplan que si no hacemos algo por frenar esta epidemia y ya voy a decir lo que hay que hacer vamos a tener más de 200 casos la próxima semana para la semana santa vamos a rebasar los 300 casos para la semana del mes de abril, la tercera semana de abril como lo dijo la doctora Elsa Palau, mi maestra de infectología vamos a tener 500 y pico de casos y para mayo vamos a tener mil casos al tener mil casos vamos a igualar a los países europeos y cada semana iremos aumentando de 2 mil a 3 mil casos en el mes de mayo si no hacemos algo pero hay una luz en el camino hoy el gobierno tomó una medida que no es correcta es una medida humanitaria no todo lo no todo lo que es incorrecto es malo hoy el gobierno le permitió a los hondureños poder salir poder tener un poco de dinero mañana se lo va a permitir y probablemente el viernes pero si nosotros seguimos haciendo como hoy tristemente me daba miren cuando yo venía al seguro social hay un banco ahí en una esquina que yo tenía que pasar era tal el tumulto y los carros atravesados y todo a mí no me dejaban pasar y tuve que bajarme o sea bajé los vidrios y cuando me reconoció la gente me pudo me pudo dejar pasar yo tristemente Tania yo veo que esta situación se está saliendo del control Karina que está en el estudio lo sabe hemos tenido sendas horas con Eddie Andino también en este mismo noticiero y realmente quiero decirle y ahora voy a darle la medida que tiene que hacer el gobierno la próxima semana y la semana santa debemos de estar todos los hondureños en nuestra casa y solo tienen que circular los militares el ejército para controlar a la población y contenernos y si nos sueltan un poco alimento debe de hacerse de una forma sectorizada la bolsa solidaria debe de despolitizarse y dárselo realmente a todas las personas sin distingo de raza credo religión o partido político los sectores vulnerables van a sufrir las empresas van a sufrir señores llegó el coronavirus a nuestro país grandes empresas perderán grandes capitales pero solo unidos vamos a vencer yo quiero decirle a la población que solo unidos vamos a vencer denuncie a los irresponsables que andan en la calle un irresponsable lo va a contaminar a usted así que que más le puedo decir Tania yo realmente estoy asombrado de la reacción de hoy del pueblo hondureño muchísimas gracias al doctor Carlos Zumaña ya los ha ampliado un poco sobre esta información que se tiene y las medidas que se deben de tomar en los próximos días con esta información vamos a tornar a los estudios principales de Canal 6 gracias 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 gracias